¿Qué es lo que estamos viendo? Que la materia se dispersa, pero se dispesa como si estuviera formada por diferentes partículas. Ese comportamiento que ya se observa... Ahora vamos a ver si se observa. Ahí cayó muy poco. Se ven los hilos. Si alcanzan a ver, lo voy a sacar acá a la cámara. Probablemente si lo muevo, lo voy a perturbar. Es decir, la materia se comporta... En el segundo, pues un líquido. Ojo, un líquido sobre otro líquido. En el primero, fue un polvo sobre un líquido. O sea, en día son las partículas de polvo que se distribuyeron de manera separada. Aparentemente, cada una por su lado. Pero en el líquido, donde aparentemente tenemos una sola constitución, como en el país que parece que tenemos una sola constitución, un líquido homogéneo conformado por cosas que están juntas, realmente cuando las ponemos en otro medio y les permitimos que se comporten de manera, vamos a decir, autónoma, se empiezan a dispersar. Como estuvieron formadas por pequeñas partículas. Estas observaciones fueron las primeras que dio pista para cómo está realmente conformada la materia, sean gases líquidos o sólidos. Y parece que están formadas por pequeñas partículas. Esto nos remite, aunque nos alejamos un poco, parece que hacía la química, al modelo de demócrito. El modelo atómico, el demócrito. Que es luego rescatado o reconstruido quizá por Tarton. En su obra que se llama, muy parecido a la obra cumbre de Newton. ¿Cómo se llama la obra cumbre de Newton? La pusimos en alguna pasión ahí. Principios matemáticos de la filosofía natural. Bueno, el trabajo de Datton que publicó en el siglo XIX. Se titula, la filosofía de la química. ¿Bien? Donde le escribe, ya no con el concepto del demócrito, sino ya con base en observaciones que se hicieron con gases, con líquidos, en el modelo atómico de Datton básico. ¿Bien? Es decir, la materia conformada por pequeñas partículas. Vamos a hacer algunas actividades mañana en el laboratorio para poder matizar este comportamiento. ¿Bien? Y, finalmente... Vamos a hacer una última actividad, espero que salga. Siempre es. Voy a poner un poco de agua azul, al globo azul. Porque vamos a retomar lo que hicieron ustedes en el laboratorio. Si se apagaban, ¿cuál fue la otra actividad? Si se apagaban, ¿no? Si se apagaban las actividades, ¿no? La que pusieron el globo, la que pusieron agua, y luego les dijeron que lo hicieran otra vez a su casa. ¿Cuál fue la otra? Aquí hay un poco de agua. Lo que observamos, básicamente, es para cómo se comportan los sólidos y los líquidos. Los sólidos, no los puedo comprimir. Bueno, los puedo comprimir, los puedo apretar. Los no cambian su forma. ¿Bien? Los gases, los puedo comprimir. Aquí hay un gas, cierto, le puse un poco de agua, pero principalmente lo que hay es gas. Puedo comprimirlo y cambia la forma. ¿Qué fue lo que observaron ustedes en el experimento que hicieron con la ferina? Efectivamente, tenía un volumen inicial de gas. Al apretar el émbolo, ¿qué sucedió? Cambió el volumen por efecto de la presión. Decimos entonces que los sólidos no son compresibles. Aunque puede ofrecer presión sobre ellos, no se modifica su volumen. Entonces, no son compresibles porque al aplicar presión el volumen no cambia. Los gases... No, comprensibles. ¿No son comprensibles? No, parece que en esta clase no son comprensibles. No comprensimos nada. No, no son comprensibles. Entonces, si lo aprieto, si lo aplico a presión, la forma no cambia. Estoy haciendo trampa porque si lo aprieto acá, la forma se cambia porque es la parte del cocinado. Entonces, parece que hay desviaciones del comportamiento. La madera la comprimo y no cambia su forma. Pero esto que está aquí, el afelpado del pis del borrador, lo comprimo y sí cambia su forma. ¿Por qué? Si es un sólido. Hasta ahora te pregunté si los sólidos fluyen. Lo vamos a experimentar mañana con ellos. Se dilatan. Así decía mi abuelita. Voy a tardar, me voy a dilatar. Y pensé que se iba a hacer así. Es que se dependen a la dilatación del tiempo y no estrictamente en el sentido aisteniano. No. Era el lenguaje coloquial sinónimo, voy a tardar. Bien. Por otro lado, vemos entonces que los gases, si los podemos comprimir, cambian su forma. Entonces, los gases sí son comprensibles de presión. Bien. Y la idea de esta parte del curso es que sean comprensibles, es decir, que comprendamos el comportamiento de los gases. Y los líquidos son comprensibles, cambian su volumen cuando se ejerce presión. Bañado a ser una actividad. Respetan los gases para saber si son comprensibles o no. Y así no hay terror. Por lo pronto, vamos a ver otro efecto que tiene que ver con el comportamiento de los gases. Por lo pronto, vamos a ver otro efecto que tiene que ver con el agua del globo. Con el cenillo. Igual que hicieron ustedes el experimento en el laboratorio, con el horno, el agua empezó a expandirse. A cambiar su estado de navegación de líquido a gas. Pero mientras había agua líquida, esa agua líquida estaba absorbiendo la energía del fósforo. Y le ponen el fósforo. Y le ponen el fósforo. Y le ponen el fósforo del fuego. Vamos a repetirlo. Un poco de agua. Lo inflamos. Lo inflamos. Tomamos un fósforo. Tomamos un fósforo. Producimos fuego. Y el agua no se revienta. ¿Por qué? Porque el agua... Ya se expresó un poco. Dejo que se convente otra vez. Mientras el agua está en estado líquido... Me recuerda lo que queda siempre después de la cena de Navidad. O de Año Nuevo. Ahí en casa de ustedes. Así sería. Y siguen aquí. El número de padres que dejan los japoneses de la... Del quino espumbroso. Nada más apunta para otro lado. 10 días. De volviendo. Mientras el líquido está absorbiendo la energía del calor... De la flama. Del fuego. El látex no se ve afectado. Es decir. No se funde. El látex es un sólido. Cuando lo calienta... Se puede fundir. Y entonces se dispersa. Y por eso deja salir el aire. Como sale de manera violenta... ¿Cómo se llama eso? Explosión. Hay dos formas en las que la materia se... Entonces se puede distribuir. En función del tiempo. Del tiempo T. Este es aquí. ¿Bien? Una es... Le metí aire al lobo. ¿Cuánto tardó en salir? Ahora vamos a contarlo. Más o menos del tamaño de una cabeza. ¿Sí? ¿Cuánto decimos que es el volumen? ¿De acuerdo a la cabeza del casco? Eran tres litros y medio, ¿no? Más o menos. Entonces aquí tenemos aproximadamente tres litros y medio de aire. Ah, bueno. No lo voy a amarrar. Lo voy a hacer así. Cuente. A ver. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. 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 Uno. 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 Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete segundos tardó en salir. ¿Hubo algo interesante? ¿No? Otra vez tiene más o menos. Cuéntame. Cuéntame. Tenemos tres litros y medio de aire. ¿Listos? Cinco. Van a contar. Primero el sentido negativo y luego el sentido positivo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Menos de un segundo. Entonces. ¿Qué es? ¿Cómo llamamos a la salida, a la dispersión lenta de un gas? Fluidez. ¿Cómo llamamos a la salida en poco tiempo? Explosión. Entonces. Una explosión es una expansión en poco tiempo. ¿Bien? Y por cierto, es una expansión, vamos a decir, tridimensional. Cada poquito de aire sale en una dirección, por ejemplo, un poquito de aire salió para allá, otro poquito de aire salió para allá, partió de reposo y luego se movió. Es decir, ¿qué le pasó? Se aceleró. Si se aceleró, hubo una serie de fuerzas. Fuerza para allá, para acá, para acá. Parte de esa fuerza fue lo que hizo que un globo, pero me da sobre el átex y se pegaba en el techo. ¿Bien? ¿Qué más? Pero la sumatoria vectorial de todos sus pequeños vectores, ¿cuánto da? Cero. La resultante es cero. Voy a dejar salir el aire en una sola dirección. Vamos a un globo más de tonalizar. Finalmente. ¿Por qué es más de tonalizar? Nada, si aquí le voy a hacer un poco de trampa. Le voy a dar forma. Para evitar que se tenga forma de letra U. ¿Entendría yo que lo siguiente? Esto es usar la ingeniería. ¿Qué? ¿Qué? Hasta ahí nada más. Con esto trato de que tenga una forma lineal. ¿Qué? ¿Qué va a suceder con el globo en cuanto de que yo salí del aire? El problema fue el peso de estos dos. Tendría yo que hacerlo sobre la supriciela. Vamos a usar otro globo. Estoy sencillo. Vale, nuevo. El problema fue que la fuerza de gravedad por la masa de los cartones fue mayor. Cuando lo hice en casa, lo hice sobre la mesa. No lo hice en el piso. No lo voy a hacer en el piso porque no lo van a ver ahí atrás. Vamos a retirar estos dos de aquí. Ya no lo estamos usando. ¿Me das el otro cartón, por favor? Y lo pones ahí. ¿Quedo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Nos distribuimos. Vamos a meterle un poco más de aire. Estoy tocando de que quede una sola línea para evitar que... Aunque está apuntando para otra dirección. Ahí está. Más o menos. Si sale, como espero, si la hipótesis es cierta, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería? Casi. El problema es que seguimos teniendo la fuerza de gravedad y hace que finalmente haga una parábola. Pero lo que podemos ver fue que, dependiendo de cómo estén las fuerzas, será la forma en la que esto se distribuye. En la que los gases fluyen, los líquidos fluyen. De hecho, ustedes pudieron ver en estos, sobre todo en la gota del, ¿cómo se llama este? Cristal violeta. Cristal violeta es líquido. Bueno, era cristal, se disolvió en agua. Se formó una solución de cristal violeta. ¿Vieron la forma que tuvo? La forma que tomaron las pequeñas partículas de violetas al estar en el líquido. Empezaron a girar. ¿Le hicimos algo? ¿Por qué, en lugar de precipitarse hacia el fondo, por qué empezaron a girar? ¿De haber habido alguna fuerza que hizo que eso empezara a girar? Traten de hacer una actividad en su casa. Usen, o sea, hoy ya tenemos dos actividades. Una sería esta. ¿Otra cuál fue? No, la de la fichera fue la primera. Ya no dijimos que otra fichera no había. Entonces, la segunda actividad del día de hoy sería la número uno. La número dos. Con colorante vegetal líquido. Ese lo tienen casi todos en casa. Sobre todo si les gusta la repostería. Pongan en un vaso agua. O en una olla pongan agua. Y le dejan... Le dejan caer gotitas. Una sola gota o dos separadas. De colorante vegetal. Y vean cómo se empiezan a distribuir. Háganlo varias veces, porque mientras más grande sea N, más significativo es el resultado más cercano a poder plantear una generalización. Es decir, más cercano a poder plantear una ley de la naturaleza. Para ver cómo se compartan estos, en este caso los líquidos, cuando se dispersan. Cuando fluyen. La característica que aparentemente comparten gases y líquidos es la fluidez. Y vamos a seguir hablando de ello el día B, mañana en el laboratorio, en el que vamos a hacer algunas otras actividades para terminar de entender cómo es y cómo se comporta la materia. Y llegar finalmente, después de esto, a entenderla de acuerdo a la teoría cinética. Vamos a introducir otra palabra. Molecular. Molecular como cosa, como partícula. No necesariamente como el cuasi-sinónimo de la palabra compuesto en fin. Sino más bien de corpúsculo. De ahí viene molécula. Y nos vemos mañana entonces. Gracias. Gracias. Gracias.